Son llaves, llaves de mi casa y tengo este retazo de tilda que me sobró, voy a hacer un llavero para colocar estas llaves, las llaves de mi casa, con un retazo de tilda, algo bien fácil y ligero de hacer, ok? Ok, primeramente voy a hacer, voy a, primeramente voy a cortar, primeramente voy a cortar un trozo de tilda, voy a cortar un trozo de tilda, con una medida, con una medida de, 12 centímetros, 12 centímetros, 12 centímetros, 12 centímetros. corte corte un trozo de tela de 2 centímetros y ahora lo voy a coser en la máquina de costura lo voy a coser de lado invertido arreglamos el pedal de la máquina y lo cosemos vamos a ponerlo en el punto que tiene que estar en el punto común de la máquina corte un trozo de teléfono corte un trozo de teléfono corte un trozo de teléfono y ahora vamos a coser un trozo de teléfono corte un trozo de teléfono Ahí lo cosí, cosí los 12 centímetros del retazo de la tela, ahora corto el hilo y lo emparejo acá, lo voy a emparejar acá, muy bien, y todo para acá. Ahora voy a dar vuelta el retazo de 12 centímetros por 3 de ancho, vamos a dar vuelta. Con la punta de la tijera mismo le doy vuelta. Lo doy vuelta. Le saco las puntitas, pongo la tijera para arreglar bien las puntitas, los rinconcitos donde fueron los cosidos, y aquí está. Aquí está lo que yo cosí, el retazo de 12 centímetros, el retazo de 12 centímetros que yo cosí en la máquina. Ahora, de un lado, de este lado, ahora de este lado, voy a hacer, voy a dar una vueltita, así, y voy a colocar una de las llaves, voy a colocar una de las llaves. esta parte de las llaves, voy a colocar aquí adentro, aquí adentro, y voy a coser aquí, y voy a coser aquí, aquí, aquí voy a coser. Ya lo cosí, y ahora estoy cortando los hilos. Los hilos sobrantes estoy cortando para que quede un acabado bien delicadito, bien delicado. Corto los hilos que están de más, y aquí ya quedó, pueden ver que aquí ya quedó, una de las llaves ya quedó en este extremo del retazo de tela. Ahora, en este otro lado, en este otro lado, voy a colocar la otra llave. y la tengo por acá, la tengo por acá, la pongo así, para que queden las dos llaves del mismo lado, en cada extremo. y ahora paso una nueva costura, ahora paso una nueva costura aquí, ahora paso una nueva costura aquí, aquí. paso una nueva costura para que la llave quede garantida y que no se vaya a perder. ok? paso una nueva costura para que la llave quede garantida. la costura terminada, corto los hilos sobrantes, corto los hilos sobrantes, y aquí está la otra llave que la cosí. y aquí está el llavero pronto. y aquí de un lado hay una llave, y de aquí del otro lado hay otra llave. esto lo ponemos dentro de la cartera cuando vamos a salir, cuando cerramos nuestra casa. y es algo muy delicado, hasta se puede hacer para vender llaveritos así. este con un trozo de tela, se pone, simplemente se compra estas servillitas acá, estas acá, se compran estas acá, y se colocan en el trozo de tela. hasta a mano, haciendo a mano se puede hacer. y después se puede regalar. y la persona que recibió el regalo, coloca acá la llave de su casa. miren cómo quedó. miren qué lindo cómo quedó. estas, esta, este llavero es mío, de la llave de mi casa. espero que le haya, espero que le haya gustado. bien delicado, algo bien original. porque muchas veces cuando ponemos cadenas en los llaveros, o piolas de colores, este, cordones de colores, este, se van desgastando con el tiempo. pero esto es un pedazo de tela gruesa, expresamente para hacer manualidades. y esto es un tipo de manualidades, que se puede regalar. sacando la llave, queda solo con esta villa y con esta acá. y la persona que recibe el regalo, pone la llave en su casa. qué te pareció? a mí me encantó cómo quedó. y se puede hacer con diferentes tipos de tela también, no? se puede hacer con, con... yo tengo esta otra tela, tengo esta otra tela acá. tengo esta otra tela. podía, podía haber hecho con esta. o... con esta, con esta otra tela. o podía haber hecho esta acá, con este, con este retazo de tela que tengo acá. podía haber hecho con este pedazo de tela, con este retazo de tela. llena de, de unicornios. pero, preferí con esta. pero, preferí con esta. se hace con cualquier retazo de tela, se hace hasta se cose a mano. si tú no tienes máquina de coser, se puede coser hasta a mano con el coser. mira. espero que les haya gustado. chau chau. gracias.